Últimamente tengo el dedo, pero vamos, o sea, no paren de salir cosas, no es ni medio normal mirar lo que toca en esta mejora de FUTChampion Así que si quieres tener suerte en tu próximo sobre, dejas tu like y suscríbete al canal ahora mismo Dicho esto, vamos con el vídeo Ok, señoras y señores, tenemos nueva elección Premier Recordad que la otra vez, creo que si no me equivoco, era de la liga o algo así parecido, no sé, a lo mejor estoy un poquito loco Y no sé ni lo que estoy completando, vale, vamos a ver que nos sale, ya os digo antes de todo, vamos a salir un momento para atrás Para que veáis lo que te puede llegar a tocar, vale, vemos que dan aniversario de FUT, dan TOD, dan cartas KAL, del FOF y estrellas de verano O sea, aquí hay posibilidades de que te toque de TOD Abrimos el primero y vamos a ver que toca, señores, vamos a ver que toca, que nos encontramos Y a ver si hay cartas buenas, porque la otra vez, las primeras veces que se abrió, bastante decente Primero que abrimos y tenemos a... en dombele Bueno, este antes valía algo, ahora no lo sé, voy a ir mirando carta por carta para más o menos ver si merece la pena Este se ve actualmente, os lo digo por si a alguien le interesa, vale 160.000 monedas, lo cual ese TOD vale 90 El siguiente, tenemos a... Wambisaka, Wambisaka, Wambisaka se puede firmar, o sea, Wambisaka ni tan mal En este caso, Wambisaka vale 258.000 monedas, o sea que GG por esta parte O sea, un lateral derecho bastante utilizado, el hecho yo lo tengo y es muy bueno Siguiente, ¿va a ser todo TOD o qué? ¡Eh, The Bruin, bueno! The Bruin tampoco está mal, o sea, ahí está The Bruin vale 190, bueno, cartas utilizables, aunque yo cogería Wambisaka a esta altura SMC va bastante tosco, lo tengo yo Y última ¡Ojo, ha cambiado! ¡Bardy, bueno! ¡Bardy, Bardy, Bardy, Bardy! A ver, dentro de lo que cabe, creo que Bardy no estaba muy caro, o sí Bardy estaba a 77, ¿vale? Pues yo cogería Wambisaka para ser la primera, ¿eh? Segunda que abrimos el día de hoy Vamos a ver qué sale, qué nos encontramos Vamos a ver si merece o no merece la pena la segunda que abrimos en este directo Y segunda que abrimos A ver qué sale Yo espero que toque algo de decente, ¿eh? O sea, si no ya, me rayo Siguiente que tenemos Vamos a ver Ojito, 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 ojito Uy, Areola, bastante F Media 89, lamentable Siguiente Barnes Bueno, pues muchas gracias Igual Ojito ¡Eh! Cartitas, cartitas Cuidado, cuidado Sánchez, que Sánchez no sé cuánto vale Esperad su momento Sánchez 205k Bueno, ya merece la pena Ya merece la pena el SBC Vale 160k Y siguiente Ojo tots Bardi Bueno, Bardi Ese Bardi está cheta este, ¿eh? Ese Bardi está cheta este Y actualmente ese Bardi Cuesta 180k O sea, tienes un Defensa Central Que la carta de Feo F Vale actualmente 205k ¿Vale? Y Bardi Que vale 190k O sea, que yo cogería el Defensa Tiene muy buena pinta el Defensa Aunque Bardi también O sea, ya Ecoja el que quiera Ni tan mal Oye, o sea, estamos precisando Al menos alguna que otra Venga, gente Abrimos la tercera A ver qué sale Después veremos Si viene la mía O no viene la mía Vamos a ver qué sale La primera ¡Ojo! Cartitas de Triverano Bueno A ver, Cavani No sé si está valorado En buen precio A ver Cavani Cavani, Cavani Bueno, 150 Casi cerca Y pareció al SBC Siguiente ¡Oh! Cartita de Feo F Nuevamente Wijnaldum Bueno, ni tan mal Ni tan mal Wijnaldum Actualmente 181 Bastante, bastante bien Yo cogería a Wijnaldum Eso tiene unas estadísticas de loco Siguiente Tots Nasouzek Y Sterling Bueno, ni tan mal tampoco A ver Yo el del tirón Cogería a Wijnaldum La verdad O sea Una carta bastante completa Sterling actualmente en el mercado Está por 120 O sea, no Tampoco es una carta tan De eso Pero yo cogería a Wijnaldum Yo por lo menos Es un MC Esto tiene que ser un MC de loco Aunque A ver la estadística Bueno, 4 y 4 82 agilidad Bueno, no es mala carta Cavani tampoco Cavani Cuidado 94 agilidad 4 y 4 No sé ya Que coger Otra más que abrimos A ver que sale en esta Venga Venga Por Dios Que toque algo más Y Chachi Barnes Que ya lo tiene Laporte Bueno, no está mal Lo que pasa Que yo lo he utilizado Tío Y es muy Muy raro Tío 90 rims Pero parece que no lo tiene Mount Y Sterling Y Bardi No para de salir Es increíble Última Que abrimos Vale Después vendrá la mía Veréis lo que me ha tocado Y todo Elección De jugador Futi Y vamos a ver Que te sale a ti A mi por lo menos Me ha merecido la pena La verdad Las cosas como son Las cosas como son Bueno Última que abrimos En Don Belen Tiago Bueno Cavani Utilizable Y Bardi Madre mía Que pesado Bardi Ha salido 20 veces ya Yo cogería Cavani Es utilizable Es muy Bueno Bastante utilizable Mira que estadística Haciendo O sea Bastante Bastante Utilizable Bueno Hemos visto cositas Por favor Todas las que he abierto Han sido Lamentables Pero lamentable 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 En el día de hoy Me tiene que tocar algo Ya por mínimo respeto Debería de tocar algo Esto lo vamos a hacer A España Porque esto ya se ha movido Vale Vale Y bueno Vamos a ver Que falta Vamos a ver que falta Si te toca uno de 98 Me suscribo Bueno pues muchas gracias Complicaciones Complicaciones Bueno El único creo que hay De 88 O cerca Es Firmino Que es Bueno 88 98 Es Firmino O sea Me tiene que tocar Que vale un millón De moneda Del tirón Abrimos Por dios Por dios Por dios Por dios Que me toque algo A ver Abrimos esta Y Ojito Ojito Empezamos con Estrella de verano Uuuu Bueno Ferran Ferran O sea Me tocan Todas las cartas Que entrego Todas las cartas Que entrego En ese veces Me vuelven a tocar Yo no sé Parece que están de vuelta No hay que entregarle Ya está 94 Ferran Torres Siguiente Oh Cuidado Ese ya es bueno Cuidado que ese ya es bueno Cuidado que ese ya es bueno Chat Se firma Se firma No Se firma O no A ver A ver A ver A ver Espérate Ya sabemos que hay uno bueno A ver El siguiente Carta Tots Tenemos A Keymedia 96 Bueno Ahí está Otro Tots Souzek Chat Lo vemos por estadística Ojito 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 Y ¿Quién será El último que tenemos por aquí? 90 de tiro Bueno, bueno, bueno 89 Tenemos a Wijnaldum Bueno, ni tan mal Chat Ni tan mal Cartito utilizable De hecho Va a ser una de las cartas Que voy a escoger Yo no quiero media En este caso O sea Wijnaldum Bastante razonable Y bueno gente Como siempre Muchas gracias por visitar el vídeo Gracias por dejar un like Salen un montón Gracias a todos los que están aquí cada día Thank you Y nos veremos prontito Con el FIFA 22 Que bueno Estamos subiendo este contenido Porque prácticamente No hay nada más que subir Así que Dicho esto Si os gusta Dejad un buen me gusta Que se agradece un montón Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao No hay nada más que subir 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 Gracias.